Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Queridos hermanos, una frase que a mí me ha marcado mucho es aquello de meterse en la fila. Eso es bíblico. Por ejemplo, el apóstol San Pedro, el apóstol Santiago nos dicen, Dios no hace acepción de personas. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿quién necesita ser perdonado? Todos. Todos. Ah, yo soy sacerdote. Necesitas ser perdonado. Necesitas perdón. ¿Quién necesita conversión? Todos. Pero mi hijo tiene seis años. Su hijo necesita conversión. Pero ¿qué pecado puede tener un niño de seis años? Pero siéntese usted en un confesionario, no se lo recomiendo si no es sacerdote, pero siéntese usted en un confesionario y verá las cosas que uno oye. Uno oye personas que fueron abusadas o que entraron en juegos sexuales a los cinco, a los seis, a los siete años de edad. Entonces, claro, no es la norma, pero esas cosas pasan. Entonces, sí hay personas que necesitan tener una primera conversión a sus cinco, a sus seis años de edad. Por supuesto, habrá que ver qué conciencia de pecado tiene la persona, qué atenuantes hay en ese caso. Pero que hay pecado, hay pecado. Unos amigos míos tienen su hijo. El hijo lo estaban preparando para la primera comunión. Vamos a suponer que la primera comunión era en diciembre. Y el niño les dice a los papás, Papá, yo quiero confesarme. Y el papá le responde, Hijo, pero todavía faltan unos meses para la primera comunión. Y el niño le insiste, Papá, yo quiero confesarme. Tanto insistió el niño, pero ojo que fue el niño el que insistió. Tanto insistió el niño que finalmente el papá dijo, Bueno, pues vamos a quitarle la idea, vamos a llevarlo donde el sacerdote, para que por lo menos hable donde el sacerdote. Y el sacerdote le hará ver que, pues que no es necesario, que eso no es tan grave. Y al contrario, el sacerdote, obviamente sin dar detalles, le dijo, qué bueno que trajo a su hijo a confesar. El niño tenía seis años, ya necesitaba confesarse. Entonces, ¿quién necesita conversión? Todos. ¿Quién necesita arrepentirse de sus pecados? Todos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús recibió un enfermo, un paralítico, que lo bajaron quitando unas losas del techo? ¿Qué era lo que todo el mundo podía ver? Que él estaba paralítico del cuerpo. ¿Pero qué fue lo que vio Jesús y nadie había visto? Que él era un pecador. Cualquiera diría, ¡Ay, pobre hombre postrado en una cama! ¿Qué pecados puede tener? Tiene pecados. Paralítico y todo, tiene pecados. Anciano muriéndose, tiene pecados. Niño pequeño, tiene pecados. Religiosa en el monasterio de clausura, tiene pecados. De la renovación carismática, más pecados. O menos pecados también. Entonces, hay cosas que son para todo el mundo. Y esto es muy importante, es un principio cristiano clave, mis hermanos, clave. Es clave que siempre recordemos que estamos en la fila, en la fila de los pecadores, en la fila de los necesitados. Y hoy vamos a hablar especialmente de la fila, la larga fila de la sanación. Usted le canta alabanzas al Señor. Usted canta como los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? No se le entiende. Usted canta, canta bellísimo. Esas alabanzas. Realmente usted me transporta. Cuando les digan que ustedes transportan cantando, siempre pregunten, ¿a dónde? No se sabe, no se sabe a dónde está transportando usted. Entonces necesitamos sanación. Nosotros necesitamos sanación. Y le voy a decir otra noticia que es muy importante. A veces necesitamos más sanación que otras personas. ¿Y sabe por qué? Porque la persona que tiene una sensibilidad para el arte en general, como la persona que tiene una sensibilidad para la poesía, es una persona que tiene más sensibilidad. Y el que tiene más sensibilidad, también va a tener más sufrimiento, va a tener más miedo, y va a ser más afectado. O sea que nosotros necesitamos sanación. En primer lugar, por lo que ya hemos dicho, por lo que hay que meterse a la fila. Pero es que además, es que además, recuerda que tenemos usualmente más sensibilidad. Por supuesto que en términos de formación y de desempeño artístico, ustedes, mis hermanos, están muchísimo más adelante que este servidor, pero yo también canto un poquito. Yo también ahí, algo hago. Algo hago y transporto. ¿A dónde transporto? No se sabe, pero yo transporto. Entonces, yo sé algo de esto. Nosotros somos más sensibles. Y el que es más sensible, entonces, ¿qué le sucede? Pues le sucede que, como lo indica la palabra, siente más. ¿Siente más qué? Tres cosas. Tres cosas siente más el artista. Y aquí hay muchos artistas, bendito sea Jesús. El artista siente más el dolor, el artista siente más el amor, y el artista siente más la aprobación. Son tres palabras en las cuales la sensibilidad tiene un gran efecto en las personas que van por este camino del servicio a Dios. Entonces, siente más el dolor, siente más el amor, y siente más la aprobación. Pero además de eso, hay otras dos palabras que están muy juntas y que tienen que ver con la sensibilidad. La comodidad y la perfección. O sea que en total nos resultan cinco palabras. Cinco palabras que las vamos a estudiar en esta predicación. Prometo que seré un poco más extenso en esta predicación porque la pasada me dijeron que estaba muy corta. Entonces, son cinco palabras claves. Las palabras son las siguientes. Que es por donde usted, en cuanto artista, usted va a ser más afectado que otras personas. Esto no es para que usted se considere, oh, soy especial. No, muchas veces esto le puede traer a usted más problemas que soluciones. Las cinco palabras, a ver si las puedo decir de memoria sin mirar mis apuntes. El dolor. El amor. La aprobación. La comodidad. La última no la entendí. La perfección. Entonces, el artista es muy sensible a la aprobación. Algunos artistas son extraordinariamente sensibles. Son esas personas que tú las invitas a tu casa y sufre. Estás sentado en la sala, el living que llaman algunos. Estás sentado en la sala y sufre. Y tú no sabes por qué sufre. ¿Y usted por qué sufre? Porque es que ese cuadro está torcido. El cuadro lleva 20 años colgado. Nadie se había dado cuenta, pero este quiere que el cuadro esté exacto, exactamente donde tiene que estar. Entonces, la persona sufre, sufre por eso, porque tiene esa sensibilidad. Y si no la tuviera, no sería artista. Es muy distinto que sea una octava a que sea una octava y un poquito. Quítale el poquito, tiene que ser la octava, octava, ¿entiendes? Octava. Si estábamos en re, tiene que ser re, no tiene que ser re y un poquito. Re y un poquito no existe. Entonces, la persona sufre. Entonces, son cinco cosas que tienen que ver. De nuevo, el dolor, el amor, la aprobación, la comodidad y la perfección. Entonces, vamos a ver una por una y así avanzamos en nuestro tema. ¿Qué tipo de dolores puede tener uno? Uno tiene muchos dolores. Algunos dolores son dolores que vienen de la infancia. Carencias. Carencias paternas, maternas. Hablando con mis amigos artistas, una cosa que me sorprende es la gran cantidad de personas que se sienten incomprendidas por su propia familia o por su entorno. En muchos lugares, lo artístico no se valora. Si un papá tiene a su hijo que es bueno para las matemáticas, para los computadores, para los idiomas, es un gran líder, eso destaca. Pero si resulta que a la niña, por ejemplo, le encanta la jardinería, ah, bueno, le encanta la jardinería. Si el niño, por ejemplo, tiene capacidad para el canto, a veces eso no es tan valorado. Entonces, muchas personas tienen dolores que son hasta difíciles de ubicar, difíciles de encontrar. sensaciones de soledad, sensaciones de aislamiento, comparaciones odiosas. Esto pasa en todos los hogares, o en muchos hogares, y pasa a todo tipo de personas. Pero estamos mencionando lo que sucede especialmente en el caso del artista. La persona que tiene sensibilidad para el arte siente que lo suyo no importa o no interesa, o no vale, no cuenta. A veces es comparado con ese otro hermano que sí destaca en lo que sí importa. Y con mucha frecuencia lo que sí importa es lo que va a mejorar la clase social o va a mejorar el ingreso económico. A veces también hay dificultades por el trato, por la manera como hemos sido tratados. Y muchas personas artísticas o personas con sensibilidad artística tienen dolores que se refieren a las amistades, los afectos de tiempos antiguos, amigos, amigas. Un problema que tiene la persona con esta sensibilidad es que fácilmente idealiza. Entonces, idealiza la amistad. Oh, mi amiga, mi amigo. Eso significa lealtad, significa unión, significa una unión irrompible, significa... Y a veces idealizamos demasiado. Entonces, una sensación que con frecuencia va a tener la persona de sensibilidad artística es que el mundo no responde a sus expectativas. Claro, nosotros tenemos mucho a nuestro favor porque pues somos cristianos, somos católicos, tenemos los sacramentos, tenemos un entorno de amor, de afecto, que son nuestros grupos. Pero fíjate que hay una gran cantidad de artistas que empiezan a sentir rechazo hacia la realidad y por eso huyen al mundo de las drogas y por eso algunos rechazan tan fuertemente la realidad que deciden incluso matarse. Yo pienso que por la misericordia de Dios estamos muy lejos de esos extremos, pero es para mostrar cómo la persona experimenta el dolor y ese dolor ¿de qué proviene? Proviene de poder saborear la armonía, saborear la belleza, saborear la perfección, tocar, rozar la perfección y luego volver a este mundo que muchas veces es mediocre, es gris, es aburrido, es injusto. Entonces el artista está muchas veces en esa especie de subir y bajar, en ese acercarse a lo que es pleno, a lo que es perfecto, al concierto perfecto, el cuadro perfecto, la poesía perfecta, llegar, tocar ese otro mundo y luego devolverse a la realidad y eso es duro, es un ejercicio duro y ese ejercicio a veces deja heridas en las personas, una herida, una especie de rechazo. Hablando de cosas un poco menos poéticas, es lo que sucede cuando usted por ejemplo está preparando un congreso y está ensayando con el ministerio de música y buscando la afinación perfecta, el acorde perfecto, la combinación, el acompañamiento perfecto, pero de todas maneras, si usted es cristiano, es católico, va a misa, llega a la parroquia, entra a la misa del domingo y todo el mundo destemplado. Entonces, es eso, es subir y bajar y ese ejercicio de subir y bajar es duro para algunas personas, muy duro para algunas personas, pero si lo piensas bien, en realidad esa es también la vida cristiana. La vida cristiana en el fondo es eso, es subir a la altura de un Dios que nos ama gratuitamente, hermosamente, infinitamente y luego descender a la condición de pecado, a las realidades de pecado que tenemos. O sea que el artista, en realidad está viviendo lo que vive el cristiano, que es ese subir y bajar, subir y bajar y ese ejercicio es duro, pero atención, aquí viene una buena noticia, tú puedes santificar ese dolor, ese dolor tú lo puedes convertir en camino de santidad, nada más piensa esto, ¿dónde estaba Jesús antes de su encarnación? ¿dónde estaba? Estaba en el abrazo eterno y perfecto de Dios Padre, estaba en el cielo infinito y sin dejar, por supuesto, la unión íntima, sustancial, perfecta con Dios Padre, llega Jesús a esta tierra a ver todo desafinado, a ver todo destemplado. Por eso decían santos, como la amada Catalina de Siena, decían que la cruz de Cristo empezó el día de su encarnación, todo en la vida de Cristo fue cruz, porque todo es ver eso, es ver esa imperfección, es ver esa mediocridad, es ver ese egoísmo. En realidad las peores desarmonías no son las de la música, los peores contrastes no son los de la pintura, los peores contrastes son los del pecado humano y la miseria humana. Entonces, el dolor, el dolor aparece en la vida del músico, aparece en la vida del artista, el dolor aparece ahí. Y ese dolor, por supuesto, que se siente. ¿Y qué tiene que hacer el artista? Mira, el artista no puede renunciar a ese dolor. Lo que puede hacer es hacerse consciente y santificarlo. Es lo mismo que les ha tocado a todos los santos, sean artistas o no. Incluso el gran Santo Tomás de Aquino tuvo el 6 de diciembre de 1273, la fecha se conoce exacta, una experiencia mística celebrando la Santa Misa, era la fiesta de San Nicolás. Y en esa celebración eucarística, Santo Tomás de Aquino tuvo una experiencia mística, que realmente se sintió absolutamente transportado a la belleza, a la infinita armonía del Dios Eterno. Cuando él volvió de su experiencia, ¿qué decía? Decía, frente a lo que he visto, lo que he escrito, me parece paja. ¡Quemen todo eso! Él quería que acabaran con sus obras, gracias a Dios no le hicieron caso. Esa era la suma teológica, la suma contra gentiles, sus supúsculos, las cuestiones disputadas, todo eso. Gracias a Dios lo recibieron, sí, sí, tranquilízate, tranquilízate, tómate una agüita, tómate un matecito. Y lo dejaron tranquilo y no le quemaron las obras. O sea que, ¿qué tengo que hacer yo con mi dolor? Respuestas. Me encanta dar preguntas y respuestas. Respuestas. Hay dolores de los que tenemos que pedir sanación, como todo el mundo, sobre todo lo que son las carencias de familia, las heridas afectivas, sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, las carencias afectivas, heridas, resentimientos, insultos, humillaciones, de todo eso tenemos que pedir sanación. Pero hay una parte que no es de sanarse, es de santificarse. Entonces, hay que saber que el dolor va a acompañar tu vida. Los que han tratado de llevar una vida artística sin dolor inevitablemente caen en algún tipo de adicción. Sea sexo, sea droga, sea alcohol, sea pastillas, sea tranquilizantes, en alguna cosa caen. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dolor? Una parte es sanación. Sanación especialmente de qué? Carencias, humillaciones y cosas parecidas. Como cualquier cristiano tenemos que pedir sanación. Abundancia de Espíritu Santo, bálsamo del Espíritu Santo. Pero, hay otra parte que no es sino para que acompañe nuestra vida y es camino de santificación. Entonces, la próxima vez que vayas a la Santa Misa y el coro que está en esa parroquia no tiene ni idea de lo que están haciendo. Yo he compuesto también algunas pocas canciones y algunas veces me ha tocado oír ejecuciones de mis canciones y efectivamente ha quedado ejecutada. ejecutaron la canción. Entonces, todo eso es sufrimiento. Pero yo te digo una cosa, los sufrimientos no puedes evitarlos todos. Hay que pedir sanación, pero no puedes evitarlos todos. ¿Sanación de qué? Por última vez repito, carencias, humillaciones, heridas, resentimientos. Lo que sientes es que paraliza la alegría, el fluir del Evangelio en tu vida. Eso hay que sanarlo. Pero hay otra parte del dolor que no es de sanar, es de santificar. Y de esto se ha predicado poco en la renovación carismática. Y esa sanación, esa santificación es necesaria y es bella. ¿Y en qué se nota que es santificación? Que tú tienes ese dolor, pero ese dolor no te quita ni la alegría, ni la paz, ni la generosidad. Acuérdate lo que dice San Pablo al final de la Carta a los Gálatas, capítulo 6, y que nadie me moleste, yo llevo en mí las heridas de Cristo. Y el artista tiene que llevar las heridas de Cristo. Cuando Cristo, me encontré una reflexión muy bonita que hace un amigo argentino, sacerdote argentino, el padre Leandro Bonin, tiene una reflexión muy bonita sobre el resucitado. Él dice, cuando el resucitado se apareció a sus discípulos, no les dijo, miren mi cara, no les dijo, oigan mi voz, ¿qué les dijo? Vean mis llagas, vean mis llagas, vean mis llagas. Y el cantante tiene que ir crucificado, y el músico tiene que ir crucificado. ¿Sabes cómo llamaban a Francisco de Asís después de los estigmas? Lo llamaban el hermano crucificado. El hermano crucificado. Hay que llevar las llagas. Esas llagas no necesariamente se ven como los estigmas de Francisco o como las heridas del santo padre Pío. A veces no se ven, pero la gente lo siente. La gente siente cuando tu vida está crucificada. Y cuando tu vida no está crucificada, ¿en qué vas a caer? En una cosa que se llama comodidad. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces terminamos el tema del dolor. Todos tenemos dolores. Hay muchos dolores de los que hay que pedir sanación, pero también hay dolores que no son para sanación, sino para santificación. Y son necesarios. Y tú tienes que llevar la cruz. Y el cantante que no tiene nada de cruz no será un cantante cristiano. Será un artista que puede deleitar la gente. Pero no será un cantante cristiano. El cantante cristiano siempre está crucificado. Y la cruz se nota. La cruz se nota porque donde hay cruz y hay paz es porque hubo gloria. Escriba esa frase que le conviene. Donde hay cruz pero hay paz es porque hubo gloria. Entonces, si la gente ve tu sufrimiento, de alguna manera lo ve, lo intuye, lo siente, pero la gente ve que tú estás en paz, ahí pasó la gloria de Dios. Ahí tuvo que haber habido resurrección. Ahí hubo algo. Hubo algo que pasó. Pasamos al segundo. El amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, suspiro! El amor. Nadie sufre tanto con el amor como los artistas, los poetas, los pintores, los cantantes. El amor. El amor. El amor. El amor hace sufrir muchísimo. Pero la verdad es que el amor no hace sufrir. Lo que hace sufrir es el deseo de ser amado. Eso es lo que hace sufrir. Entonces, ¿por qué el amor hace sufrir? El amor hace sufrir por muchas razones. Vamos a citar las tres principales. Por la soledad. Acuérdate que la persona que evangeliza, y ahí están, por supuesto, nuestros queridos cantantes, ministerios de música, la persona que evangeliza es una persona que está dando. Y yo te digo una cosa, no para que me des ningún trato especial a mí ni a ninguno de los que estamos sirviendo en este congreso, pero date cuenta que cuando tú estás en una actividad de evangelización no es únicamente cuando tienes el micrófono. Tú sueltas el micrófono y la gente te sigue observando. A ver, ¿cómo es el padre? El padre, pues predica bien, pero no sé, como mal geniado. No. No me gustó como, no. Tiene ahí como un estilo, o el padre solo se junta con un círculo, o el padre solo abraza a unos, no abraza a los otros. Yo los saludé, no me contestó. Entonces no te creas que estar en un evento les habrá pasado a ustedes, me pasa a mí. Estar en un evento es como estar con una cámara todo el tiempo, todo el tiempo le está la cámara. Y entonces, por ejemplo, ese día tú amaneciste un poquito mal del estómago. Ay, qué padre tan antipático, viste, no saluda, no come lo que uno le da, ay, no, qué fastidio con ese padre. Resulta que no es ningún fastidio, el pobre tipo está mal del estómago. El hombre con ese colon retorcido y todo el mundo esperando que abrace, que sonría, que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que como el artista, el músico, el evangelizador, en esto nos parecemos, está siempre en la cámara, eso es bastante exigente porque es como si todo el tiempo te estuvieran pidiendo dar, dar. Entonces, tú tienes que ser estable, humilde, cariñoso, sonriente, paciente, sabio, todo eso tienes que ser. Es más o menos lo mismo que les pasa a los psicólogos y a los médicos. Fíjense que un psicólogo no puede almorzar tranquilo, ¿se han dado cuenta de eso? ¿Por qué no puede almorzar tranquilo un psicólogo? Porque el psicólogo se sienta y de una vez la persona que le queda al lado, doctor, ya que lo tengo al lado, figúrese, es que yo tengo un sobrinito, un sobrinito que está presentando esto, ¿eso qué será? ¿Qué será bueno para eso? Y lo mismo le pasa al médico. El médico es un imán que atrae todos los dolores. Entonces, se sienta el médico e inmediatamente se sienta delante, como le pasó a un amigo, ¿no?, en un congreso, entonces él era médico, o es médico, delante se sienta una señora a hacerle consultas todo el almuerzo. Doctor, ¿qué será? Es que hay un dolor como que me sube, como que me baja, como que me da, como que no me da. Entonces dice él, mire, tómese esta pastilla y hace como que se la toma, como que no se la toma. tómese esta pastilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la soledad de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque a él o a ella se le está pidiendo que dé mucho más. Bueno, hay que reconocer que también la gente le da mucho cariño a uno, eso también es cierto. Las personas exigen mucho, pero las personas también dan mucho, mucho cariño. Entonces un amigo cantante estaba por allá en una evangelización en Estados Unidos, a las tres de la mañana le tocan la puerta. El hombre me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que si le trajeron el agua. O sea, la gente es detallista. La gente es detallista y a veces se excede, se excede un poquito. Entonces, ¿Qué pasó? Pasa que la soledad se siente muy fuerte, muy fuerte. Entonces cualquiera diría bueno, pero hay otros que tienen su novio, su novia, su esposo. No creas que es tan fácil porque usted mire por ejemplo personas casadas a las que todos respetamos y admiramos. Voy a citar aquí con nombre propio un amigo que considero amigo personal, Martín Valverde. Martín Valverde es casado. Él tiene su familia hermosa. Piense usted que no es fácil para esa familia. No es fácil. ¿Por qué? Porque lo digo con absoluto respeto hacia la persona de Martín. La gente quiere oír a Martín, la gente no quiere ver ni a la esposa ni a los hijos. O sea, no es que le tengan rabia pero quieren verlo es a él. Entonces fíjate que esto también produce una sensación rara porque él no puede estar viajando con la esposa y los hijos a todas partes. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues viaja él, viaja él solo. Entonces, lo mismo que tantas otras personas que prestan un servicio desplazándose, viajando, eso también trae su propia carga emocional. Todo esto es para decir que el tema del amor, el tema del afecto es difícil para la persona que tiene esta sensibilidad artística. y por eso la persona que está en el mundo del arte, la persona que está en la música y mucho más si está en la evangelización va a sufrir durísimas tentaciones que tienen que ver con el afecto. Durísimas. Porque allí donde se da el click perfecto, donde parece que se encontró la relación perfecta, la idealización se dispara tres, cuatro niveles por encima de lo normal. Y eso hace muy difíciles las cosas, muy complejas las cosas. ¿Qué puede hacer una persona que vive estas realidades? Bueno, aquí es donde tenemos que recordar el primero de los siete consejos que dábamos ayer o las siete indicaciones que dábamos ayer. Ayer hablábamos de siete indicaciones para la vida de un carismático. y la primera era no pierdas el orden. Van primero los mandamientos y luego los consejos. Primero los mandamientos y luego dones, talentos y carismas. Primero los mandamientos. Entonces, lo primero es no te digas mentiras. Lo que está mal, está mal. Así es. Lo que está mal, está mal. Es lo primero. Mira, yo sé que es muy duro, pero lo primero es vivir en la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Cualquier mentira es una cadena. Puede ser una cadena pintada con pintura dorada, pero es una mentira, es un engaño. Yo he conocido lamentablemente casos de personas que se enredan en situaciones de adulterio, en situaciones de fornicación, en situaciones homosexuales. Y hay que tener una cierta comprensión, no aprobar, pero hay que tener una comprensión en qué sentido. En esto que estamos diciendo, en que la persona muchas veces dentro de su soledad trata de agarrarse de algo. Y cualquiera diría, bueno, pero tienes tu familia, tienes tus amigos, eso es cierto. Pero ese deseo que está muy en el corazón humano de ser alguien especial y único para alguien, eso no desaparece por el hecho de que tú estés evangelizando. Entonces, realmente, ahí hay una experiencia muy fuerte que puede llegar a destruir, puede llegar a destruir un servicio de evangelización. Es algo muy fuerte el tema del amor. El tema del amor es una de las fuerzas más grandes que hay. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, es evidente que necesitamos oración constante. Necesitamos oración constante y por favor, no tengan ustedes miedo a hacer la misma oración que yo también hago. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, revelame tu amor. Señor, sosténme cada día. Señor, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestro servicio de evangelización, especialmente para los que están en el mundo del arte, nuestro servicio de evangelización sólo podrá existir como un milagro continuo. Así como me lo estás oyendo. Sólo podrá existir como un milagro continuo. Mi servicio a Dios sólo será posible como un milagro continuo. Cada historia es distinta. No todas las personas son tan dramáticas. Tal vez algunos de ustedes escuchan esto y dirán, no, mi padre está como un poco intenso, está como un poco dramático. Yo estoy tratando de hablar para que toda persona incluyendo aquellos que están viviendo situaciones más duras vean que también le quiero hablar a su corazón. Si usted no lo vive con esta dureza, con esta intensidad, gloria a Dios, bendito sea el Señor, mejor para usted. Pero sepa usted que muchas personas que están en la evangelización a través del arte, a través de la música, son personas que están sufriendo esto. Y además, tenga en cuenta un detalle que tal vez usted no lo ha vivido pero le puede tocar después. porque es que hay edades, también hay edades en esto y también hay sorpresas y a veces cuando ya se cree que todo está en paz, ¡de pronto! De pronto renace esa llama, renace ese interés, renace esa posibilidad. Como dice aquel cómico español José Mota, ¿y si sí? ¿y si sí? ¿y si sí? ¿y si esta es la vez? ¿y si esta es la oportunidad? Entonces es duro y nuevamente ahí ¿qué necesitamos? Necesitamos una gran unión con Cristo y necesitamos palabras que se predican muy poco. Para eso sirven estos benditos encuentros, para que se hable de cosas que casi no se habla. ¿Sabes qué palabras necesitamos? Abnegación, renuncia, mortificación, morir a sí mismo. Y es muy bello, lo digo por mí, es muy bello cuando uno logra con la gracia del Espíritu Santo, cuando uno logra hacer una pequeña ofrenda de amor y uno le dice Jesús es por ti, por ti, por ti lo voy a hacer, es por ti Jesús. Eso es muy bello, es muy bello cuando usted toma esa decisión y usted dice Jesús es por ti, lo voy a hacer por ti. Entonces, ¿y en qué consiste lo voy a hacer por ti? Hombre, que si hay una relación que se ve que no conviene, pues hay que tener cuidado y tener cuidado muchas veces significa tener distancia, así como se oye. Eso no funciona de otra manera. La relación que no conviene, la única solución es la distancia, pero la distancia va a ser muy dolorosa, la imaginación se va a disparar, el demonio va a atacar, no nos vamos a obsesionar con el demonio, pero que el demonio ataca, ataca, eso es cierto, entonces va a venir la dificultad y la única solución es esa oración, ese pedir oración y ese decirle a Jesús es por ti y solamente por ti. Porque yo no quiero arruinar la obra que tú quieres hacer y porque yo no quiero dañar a las ovejas de tu rebaño. Acuérdate que cuanto más público es un servicio, más interés tiene el enemigo en derribarnos. Es obvio. ¿Por qué? Porque cuando cae ese cedro del Líbano que Dios había levantado, el estrépito de su caída produce desasosiego, tristeza, escándalo en muchas personas. Entonces nuestra oración, cuando llega este sufrimiento del amor, nuestra oración tiene que ser una oración que diga, Señor, es por tu amor y por amor a tus niños, por amor a tus ovejas, por amor a tu rebaño. Ahora bien, no todos los días son tan dramáticos. Otra cosa que ayuda mucho con esto del amor y por eso yo insisto mucho cada vez que puedo es el tema de la alabanza. Ustedes me escucharon cuando ayer en la Santa Misa les decía después de la Sagrada Comunión deleítense, deleítense en Jesucristo. Deleítense. Si hay un momento de alabanza y tú sientes que el Espíritu te empuja, te levanta, vívelo, vívelo, gózalo. O sea, no todo tiene que ser triste, no todo tiene que ser duro. No, también el Señor, lo dice San Ignacio de Loyola, también el Señor te va a dar consolación, no todo va a ser desolación. Entonces, cuando el Señor te dé consolación, cuando venga ese consuelo, recibelo, agradecelo, gózalo, bendice al Señor. Eso también te sirve, eso también es gasolina emocional. Si te encuentras por el camino, amigos, amigas, que sepan entender, lo cual no es tan fácil, porque hay personas que están ahí, pero realmente no entienden, hay muchas cosas que no las entienden y uno se da cuenta que en el fondo no le entienden. Son personas cordiales, son personas atentas, pero, pero hasta ahí llegan. En cambio, Dios sí te dará, porque su providencia es grande. Dios te dará personas, a veces son parejas, a veces son personas mayores, a veces son grupos de personas, en donde tú encuentras un cariño sincero. Mira, San Pablo lo encontró. ¿Cuál fue la comunidad que tuvo ese cariño especial, esa cercanía especial, que fue un consuelo para San Pablo, aún en los momentos más duros de cárcel? ¿Alguien sabe? Sí saben. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Hay que conocer más a San Pablo, amados hermanos? No, Corintios, no, Corintios era una mata de problemas, eso era una... Y no es por nada, pero los más carismáticos eran los Corintios, ¿no? Esos eran los repletos de carismas. ¿Tampoco los tesalonicenses? ¿Tampoco los tesalonicenses? Ya se les van a acabar. A ver, Efesios tampoco. Gálatas tampoco. Ya esto va a ser por exclusión. ¿Cuál fue? Filipenses. Filipenses. Mire, lea usted la carta a los filipenses. Yo leo la carta a los filipenses y por supuesto hay tanta distancia, Dios mío, entre San Pablo y nosotros, pero yo leo filipenses y créame que hay cosas que yo siento que entiendo de ahí. La manera como Él le habla a esta comunidad. Entonces, Dios también te va a enviar consuelos y uno también tiene que tener el radar puesto no solo para problema, 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 pecado, pecado, tentación, tentación. No, no solo para eso. También tiene el radar encendido para decir Dios me envía este consuelo. a través del cariño, a través del amor, a través de ese clic del corazón que sucede. A mí, por ejemplo, el Señor, una cosa que me ha dado y yo bendigo su nombre, algo que me ha dado el Señor en muchos lugares son personas que lo miran a uno con ojos como maternos, como que dicen, bueno, vamos a adoptar a este pobre tipo, vamos a adoptarlo. Yo he contado varias veces una experiencia que me sucedió en la ciudad de Cali, allá en mi país, hace ya bastantes años fui allá a una predicación precisamente con la renovación carismática y allá en las despedidas una señora entre tantas señoras me dice, padre, yo voy a rezar por usted. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, uno siempre agradece. Era la época en que la gente no se tomaba tantas fotos. A mí el tema de las fotos ya me está afectando. Yo era una persona mucho más morena, pero con tanta foto me han ido poco a poco destiñendo. si esto sigue así dentro de poco voy a llegar aquí rubio y azul. Porque, bueno, en esa época no había tanta foto. La señora esta entonces me dice, una señora así entre tantas señoras, ¿cierto? Me dice, no, yo voy a rezar por usted, muchas gracias. Años después vuelvo a la misma ciudad y me saluda otra señora y me dice, padre, yo no me he olvidado de rezar por usted un solo día. Y le digo, ¿y usted quién es? y me dice, ¿usted se acuerda que vino aquí hace seis años? No he dejado de orar por usted un solo día. O sea, Dios nos da también regalos. O sea, no todo es duro. No todo es duro. A veces nos regala ternuras, sonrisas, paisajes, lugares, abrazos. a veces nos habla a través de amigos, de amigas, de grupos, de niños, de niñas. A mí eso me asombra. Yo entiendo que un niño, que una niña puedan ser cariñosos, por ejemplo, sobre todo con la mujer, porque la mujer pues inspira como ese cariño, ¿no? Como esa figura materna. Pero en muchos lugares me ha pasado niños que de repente me expresan un cariño, una cosa y lo abrazan a uno y lo saludan y le dan una sonrisa y nadie les dijo que hicieran eso. Yo digo, Dios también le manda a uno a esas personas y es muy lindo. Entonces, en esto del amor ¿qué hay que hacer? En primer lugar, son en resumen tres consejos. En primer lugar, acuérdate que lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira. Lo que es pecado es pecado y punto. Eso no hay que cambiarlo. Segundo, segunda cosa que hay que hacer, hay que saber que esta será una experiencia de unión con la cruz de Cristo y que muchas veces hay que decirle al Señor es por ti. Es por ti. es por tu amor y es por tu pueblo. No quiero hacerle daño a tu pueblo. Y tercero, hay que disfrutar también, hay que gozarse y hay que agradecer cuando Dios te da esa oportunidad, ese momento. Eso es muy hermoso. Pablo tuvo su comunidad de filipenses, no se les olviden los filipenses. Los filipenses supieron querer a Pablo. Entre otras cosas, todo el mundo le recibía las predicaciones a Pablo y le daba el pasaje y le daba alguna otra cosita, pero los filipenses le dijeron, nosotros te vamos a abrir una cuenta. Te vamos a abrir, no me hagan cara de nada, ya les vi la cara. Ahora, si quieren abrir una cuenta, pero los filipenses dijeron, te vamos a abrir una cuenta y le abrieron una cuenta a Pablo, una cuenta para que él tuviera un dinero. Eso es bonito, eso es bonito. Entonces, Dios también nos envía a esas personas y hay que saber valorarlas y hay que agradecerlas y hay que pedirle a Dios mucho discernimiento para ver en quién confía uno y cómo se expresa uno, porque lamentablemente hay muchos malos entendidos también. Sobre todo cuando la gente es más joven, yo ya voy saliendo hace rato de esa zona de peligro, pero la gente que es más joven, la gente que es bonita y si es bonita y joven más, entonces siempre es un poco más difícil porque a veces se presentan malos entendidos. La gente cree que cualquier expresividad ya es un interés afectivo, entonces hay que tener cierta prudencia, hay que pedir el don de la prudencia sobrenatural. Pero que Dios nos envía sus consuelos y su gente es verdad. Además, no se te olvide lo que nos han dicho los padres de la iglesia meditando sobre el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos danos nuestro pan de cada día y siempre los padres de la iglesia, por ejemplo, San Cipriano han enseñado que con la palabra pan se indica todo lo necesario. Tú sabes lo que yo necesito, tú sabes que necesito cariño, tú sabes que necesito compañía, tú sabes que necesito ternura, simplemente papá, pongo ante ti esa necesidad, tú sabes que necesito ayuda, pongo ante ti esa necesidad, tú sabrás cómo me ayudas. Y el Señor responde. Una última recomendación sobre este tema del amor, si hay resbalones y caídas, que seguramente las habremos tenido o las tendremos, no perdamos la confianza en la misericordia del Señor, volvámonos a su misericordia, levantémonos con humildad y sigamos el camino, no vamos a caer en desesperación. Tercero, el tercer tema es la aprobación, esa es una un área en la que hay más heridas de las que uno cree, más heridas de las que uno cree, porque alguien podría pensar que la labor del artista es una labor solitaria que se concentra entre el mundo perfecto de las armonías y el corazón o la mente o la voz del artista. Aparentemente el artista está solamente en un diálogo vertical entre el mundo de la perfección y su propio mundo, su corazón, su mente, su voz. No es cierto. La realidad es que el artista mucho más de lo que tal vez cree, el artista siempre tiene una gran relación con la gente. con la gente y la razón es especialmente clara cuando hablamos de la música porque la música siempre es un evento social y particularmente la música litúrgica, la música de alabanza, la música es un evento social, es parte de algo que sucede comunitariamente, por eso hablamos de liturgia, la liturgia, la liturgia, ¿de dónde viene la palabra liturgia? Viene de laoz ergón, es decir, el trabajo del pueblo, laoz, el pueblo, de ahí viene también la palabra laico, laoz. Entonces, la liturgia de hecho es comunitaria y por eso la parte de la aprobación tiene mucho, mucho que ver. Pero, ¿qué pasa? Que el deseo de aprobación fácilmente te puede llevar al deseo de la fama. Acuérdate lo que decíamos en la predicación de ayer cuando más o menos un 55% permanecía despierto. Acuérdate lo que decíamos en la predicación de ayer que existe el peligro, existe el peligro de que uno empiece no a tener compañeros en la fe, compañeros de camino en la fe, sino público, auditorio. y uno empieza a vivir de la aprobación. Cuidado con eso. Hay maneras sutiles como uno vive de la aprobación. Por ejemplo, yo quiero invitar cordialmente y respetuosamente, quiero invitar a que tengamos mucha mesura con el uso del canto a manera de dinámica. lo que llama la gente una dinámica. Dinámica es eso de poner a la gente a moverse, ¿no? Algo que se haga alguna vez pase, pero cuidado con que eso se nos vuelva demasiada costumbre, demasiadas dinámicas, porque hay personas que creen que ese pequeño dominio sobre el auditorio que se hace en una dinámica, porque si lo piensas bien en una dinámica hay un cierto dominio, ¿no? Bueno, ahora todos se paran, ahora levanten la mano derecha, ahora levanten el pie izquierdo, ahora levanten el otro pie sin caerse, entonces, las dinámicas, y siempre es simpático, ¿por qué? Porque la gente cae y rebota, ¿sí? entonces la la dinámica, la dinámica te da una cierta, una pequeña sensación de poder, una pequeña sensación de poder, y entonces y ahora, ah, la izquierda, ah, la derecha, la cabeza, bueno, entonces, pero ten cuidado, ten cuidado, dicen en inglés, don't overdo it, no, no, no te excedas, no te excedas, no lo hagas demasiado, no lo hagas demasiado, tal vez en un momento de distensión, y sobre todo hay una cosa que hay que tener en cuenta, recuerda lo que decíamos ayer sobre el tema de los frutos, ¿no? Los frutos, y los frutos son de conversión, de oración, de espíritu, si tú empiezas a tener demasiados cantos que son movimiento, gimnasia, calistenia, ¿cómo es que llama eso? Fitness, y cosas de esas, llega el momento en el que tú te das cuenta que la asamblea, a pesar de que sigue las instrucciones, cada vez se dispersa más, y luego para hacerlos entrar en oración, ay, Dios mío, qué problema, eso deberíamos examinarlo críticamente y darnos cuenta que si las personas están teniendo cada vez más dificultad para entrar en oración, seguro estamos haciendo algo mal, algo no está funcionando, porque lo nuestro es llevar a la gente a Dios, lo nuestro es llevarlos a la adoración, lo nuestro es llevarlos a que se rindan a Jesucristo, lo nuestro es llevarlos a un amor consecuente de alianza con Él, entonces el tema de la aprobación hay que tener cuidado, sobre todo hay que tener cuidado en los ambientes juveniles, porque algo que se ha entrado mucho es que, qué hago yo con estos adolescentes para que no se me distraigan, usted sabe que los adolescentes de hoy pues son gente que vive básicamente dispersa, muchos de ellos viven dispersos, entonces qué hago para que no se me dispersen, lo más fácil es ponerlos a jugar, pero entonces es un juego más o menos cristiano, más o menos, a veces tengo dudas, es un juego más o menos cristiano, qué quiere decir eso, entonces los ponemos a jugar, y ahora muchachos vamos a hacer otro juego, y ahora vamos a hacer otro juego, y ahora vamos a hacer otra dinámica, y uno se hace la ilusión de que está evangelizando porque cree que mantiene al grupo unido, pero no es cierto, en realidad están jugando, en realidad si les pusieras otro tipo de juego que no tuviera nada que ver con Cristo y nada que ver con la Biblia, lo jugarían igual, qué demuestra eso, demuestra que en realidad no estás evangelizando, entonces cuidado con ese buscar aprobación, buscar conexión con la gente al precio altísimo de perder contenido del evangelio, yo le decía a una de ustedes, le decía, nosotros tenemos que buscar otros métodos de conexión, por ejemplo, a mí algo que me impacta porque me ha sucedido sin yo planearlo realmente, cómo le impacta a la gente ver que el cantante o el predicador o el catequista se conmueve y llora, obviamente no como una demostración falsa, artificial, mira, los niños, los adolescentes necesitan ver que te importa tanto Cristo y que te duele tanto su dolor que eso te afecta, por eso yo también me he convertido en profeta solitario ¿de qué? de evitemos los dibujitos, los muñequitos, la catequesis divertida, no fue divertida la vida de Cristo, no fue divertida, si tú miras los evangelios te darás cuenta que en los evangelios la palabra que no cabe es la palabra diversión, Cristo no fue divertido ni fue divertido para Él lo que vivió, eso no significa que no quepa un apunte, un chiste, un momento de risa, un juego, todo eso puede tener un lugar pero un lugar no todo el lugar un lugar un momento dado después de horas y horas de las personas estar sentadas pues es bueno decirles bueno ahora vamos a levantarnos alzad las manos todo eso si está bien, bien ya un momento pero ya pasó y seguimos en lo que estamos porque lo que queremos es corazones rendidos a los pies de Jesucristo eso es lo que queremos entonces cuidado con el estar buscando tanta aprobación que por estar buscando conexión conexión como conectar con la gente empezamos a rebajar el mensaje hay otro tema que también es interesante no creo que le suceda tanto a ustedes porque yo sé que ustedes tienen un camino de maduración muy bonito pero les digo como sacerdote lo que me ha pasado hay personas que buscan la conexión a través de cantos que en realidad no tienen nada que ver con Dios entonces por ejemplo una cosa que me sucedió a mi celebrando un matrimonio momento de las ofrendas como una promesa eres tú eres tú a ver el pan el vino Cristo Eucaristía la gran razón es que esa canción le fascina a la novia o sea que ya imagínese por el tipo de canción ya usted puede imaginar cuando pasó esto la gente trata de hacer memoria eso de donde era en que país donde pasó eso entonces que quiere decir que se está buscando una conexión pero se está buscando a través de ese tipo de música por eso te digo que a veces el artista depende demasiado de la aprobación y de la conexión y es algo difícil de manejar porque evidentemente si tú te desconectas completamente de la asamblea la gente ni cuidado te va a poner y terminas cantando para ti solo pero si tú le das tantísima importancia a la conexión y a la aprobación de la gente tampoco haces la tarea porque entonces no los estás llevando al Señor entonces ¿cómo podemos describir la labor de un verdadero evangelizador a través de la música? es el que conecta con la gente para ir con la gente hacia Jesús esa es la frase con la gente hacia Jesús pero no digamos gente digamos una palabra más litúrgica con la asamblea hacia Jesucristo ese es el camino esa es la meta de eso es de lo que se trata con la asamblea claro que hay que conectar con la asamblea pero con la asamblea hacia Jesús con la asamblea hacia Jesús o sea que fíjate que el artista católico tiene una misión que es de puente es como atraer la gente pero no para que se quede contigo atraer la gente pero no para que se queden regocijándose entre ellos recordando sus canciones como una promesa eres tú sino con la gente hacia Jesucristo hacia Jesús si no los estoy llevando hacia Jesucristo y simplemente quedaron muy divertidos si la pasaron muy bueno en realidad el encuentro no fue ese éxito que tú dices que fue no fue un éxito no digas que fue un éxito porque no fue un éxito no lo digas no es cierto entonces necesitamos necesitamos mucha sanación ahí ¿qué tiene que ver la sanación con esto? antes hemos hablado de la soledad y a veces ¿sabes lo que nos puede pasar? nos puede pasar que para no sentir que somos irrelevantes nos apoyamos mucho en la aprobación eso le pasa a muchos artistas del mundo es interesante ver las biografías de algunos de estos artistas y como muchos de ellos se sintieron rechazados hasta el día en que descubrieron que tenían poder sobre un público entonces el poder sobre un público se convierte en un reemplazo de una herida que tiene la persona por eso es necesario pedirle al Señor que cuando yo tenga un micrófono que cuando yo tenga una cámara que cuando yo tenga un auditorio que no se llama auditorio sino asamblea mi actitud sea yo no voy a arreglar nada mío es el Señor el que me arregla y me sana a mí yo voy a servir al Señor dicho de otra manera no utilices tu ministerio para arreglarte tú el ministerio no es para arreglar algo tuyo para compensar algo tuyo no el ministerio que tú tienes es para servir al Señor y para servir a su pueblo pasamos al cuarto punto el tema de la comodidad algunos artistas del mundo son conocidos por sus extravagantes peticiones cuando se trata de la comodidad y yo creo que es algo que es un poquito difícil de manejar se los dice una persona que tiene que viajar bastante varios de los que estamos aquí sirviendo tenemos esa característica que nos toca viajar mucho sin decir lugares la semana entrante voy a estar en otro país y la semana siguiente en otro país y dos semanas después en otro país créeme que no es tan fácil créeme que no es tan fácil por eso yo le decía a algunos de los organizadores trataba yo trato de hacer como las peticiones mínimas pero algunas me toca hacerlas sobre todo en temas de sueño en temas de sueño de descanso de comida de cierta soledad se necesita es indispensable porque si no no aguantas el ritmo no lo aguantas por eso también a veces la gente se extraña cuando uno dice yo siempre lo digo cada persona tendrá su decisión yo siempre digo buscaré el pasaje más económico pero prefiero buscarlo yo porque prefiero buscar en el horario que queda mejor es que ya me pasó una vez para una misión a California me dijeron padre hemos conseguido la oferta de Bogotá no me acuerdo si era San Francisco o Los Ángeles 500 dólares eso es por supuesto casi un regalo ah magnífico el primer vuelo sale a las 3 y cuarto de la mañana hace escala en Vancouver entonces claro yo llegué por los 500 dólares pero luego la hospitalización le salió por 4 mil 500 entonces dicen en mi país lo barato sale caro pero ¿cuál es el otro extremo? entonces un extremo es que la gente simplemente exprime al padrecito no solo es el padrecito también a veces exprimen a la paraguaya entonces la gente exprime ese es un extremo pero el otro extremo son esos artistas que entonces piden una gran cantidad de cosas me acuerdo un cantante que decía necesito necesito es que si no hay eso no hay no hay contrato necesito 80 botellas de agua perrie esa es una agua importada no me acuerdo de donde es por el nombre tal vez es como francesa no se necesito 80 botellas para dos días entonces la gente decía ¿será que se baña en esa agua? ¿qué es lo que va a hacer con esa agua? otra artista decía necesito una suite con cortinas blancas resulta que ya una suite pues ya significa imagínate el costo la suite pero además la suite tiene que ser con cortinas blancas entonces ¿cuánto vale cambiar el cortinaje para que la niña diga ya ahora si puedo reposar ahora si puedo descansar entonces las exigencias de los artistas son famosas ¿qué es sano en este campo? hay exigencias que es necesario hacer por nuestra salud es necesario hacer pues por nuestra determinada condición yo les pido que sean muy comprensivos algunos de los que estamos aquí todavía aguantamos bastante pero es que he conocido casos en que realmente uno le da pesar como tratan sobre todo sacerdotes un poco mayores ¿no? a veces los tratan de una manera que uno siente eso es muy duro para esa edad para esa condición es muy duro y esas cosas pasan entonces por favor tengan comprensión con eso pero de parte nuestra siendo nosotros los invitados tratemos de mantener en un límite razonable solo en lo que es realmente necesaria las exigencias y entendamos aquella frase que dijo San Pablo habiendo predicado a otros no vaya a quedar yo descalificado por eso lucho con mi cuerpo y lo someto dice San Pablo lucho con mi cuerpo y lo someto la traducción literal dice ejerzo el pugilato boxeo ¿no? ejerzo el pugilato pero mis golpes no van al vacío someto mi cuerpo o sea que hay una dosis también de ascetismo hay una dosis también de penitencia hay que tener cuidado con esto y hay que tener cuidado también con la vida social con la vida social hay que tener cuidado la norma que yo tengo no la quiero imponer sobre nadie la norma que yo tengo es que yo reduzco la parte social a cero o al mínimo tal vez porque no aguanto o sea no sé ya me entró la edad no sé qué será pero no aguanto además pasa una cosa que otras personas lo vivirán de otra manera y es que las invitaciones sociales que la gente hace con la mejor buena intención también traen una exigencia emocional ¿por qué? porque si a ti te invitan por ejemplo a una cena partamos de la base de eso una cena en estas edades en las que estamos uno no puede comer mucho de noche o sea que uno no va principalmente a comer a pesar de que hay tantas cosas deliciosas ahí sobre todo si uno está en Perú Dios mío se come que da gusto pero si te invitan a una cena tú no vas principalmente a comer porque muchas veces no puedes ni debes comer tanto de noche ya partamos de esa base entonces ¿a qué vas? a encontrarte con un grupo de personas por las cuales tú tienes que mostrar interés estoy hablando descarnadamente descaradamente aquí porque alguien tiene que hacerlo si no me vuelven a invitar pues no me inviten entonces mire usted está en su comida en su famosa cena de la cual cena no ya le dije no puede comer mucho no puede comer mucho además sacan los mejores postres lo que menos debe comer uno y lo que menos puede comer uno son postres en la noche su tremendo postre una vez me pasó en otro país que entonces la gente es tan querida me pasó en otro país que estábamos por allá en una comida de noche obviamente de noche estábamos allá en la comida de noche y entonces dice uno de ellos por hacer una travesura digamos que Alberto está cumpliendo años porque en este restaurante regalan siempre un postre cuando se dice o sea una mentira una mentira y entonces oiga y todos se pusieron de acuerdo ahí a mentir delante del pobre el encuentro se llamaba verdad en la vida cristiana ¿no? y entonces y entonces estos diciendo mentiras y le dicen a la camarera a la mesera le dicen señora don Alberto está cumpliendo años oh felicitaciones claro le traeremos su postre por supuesto era una cena que valía mucho dinero o sea el restaurante no va a perder dinero no se va a empobrecer por eso y traen el famoso postre el famoso postre tenía un poquito una cantidad mínima de harina al centro y tenía la crema blanca esa de azúcar más o menos lo que produce la mitad de la ciudad lo habían traído ahí padre pero pruebe pero coma pero no no ni me gusta ni puedo ni quiero que antipático que padre tan antipático ahora no puede ¿no? entonces ¿qué es lo que te quiero decir con esto? lo que te quiero decir es que hay que tener cierta prudencia tanto por parte de los que invitan como por parte de los invitados hay que tener prudencia en el tema social además otra cosa es que si yo les contara anécdotas ¿no? yo les contara anécdotas una vez me invitaron ese si puedo decir porque es tan grande el país Estados Unidos ¿no? pero era una comunidad muy humilde una comunidad carismática de un pueblecito por allá y entonces padre lo invitamos para una cena despedida entonces yo dije con la mejor sonrisa está bien perfecto vamos a la cena a la cena despedida invitaron a todos los organizadores que eran bastantes con sus esposas sus hijos perros gatos loros el vigilante de la cuadra bueno oiga llegaba y llegaba gente bueno está bien lo que les voy a decir yo no sé si les va a dar risa o que oiga y claro cada persona pues pedía su respectivo plato no vamos a decir que era el restaurante máximo lujo pero era siempre eso vale su plata además esos son los Estados Unidos de América tú sabes que difícilmente va a bajar de 30 a 40 dólares por persona eso es una cosa respetable entonces vamos a suponer que eran 40 a 50 dólares por persona más lo que se comieran los perros los gatos todo el mundo que invitaron ahí conclusión yo creo que eso costó cientos y cientos de dólares bueno llega el momento de la despedida padre le tenemos esta ofrendita entonces a mí me provocaba decir y por qué no dieron lo de la comida más bien no me tomen como persona interesada y siéntanse en libertad o sea si ustedes ven que realmente mire hay lugares donde uno sabe que realmente la gente la ofrenda que puede dar es pequeña y uno respeta eso y ustedes no me lo están preguntando pero de vez en cuando es decir estas cosas si quieren tómenlo como un desahogo ok tómenlo como un desahogo mire en algunos lugares de mi país yo he tenido que ir pagándome yo mismo el pasaje lugares de gran necesidad lugares indígenas lugares de mucha necesidad y uno va conscientemente y uno sabe que va eso y uno sabe que ellos también son hijos de Dios o sea uno no puede ser simplemente un evangelizador metalizado platero no pero realmente uno ve la incoherencia invitaron a 30 personas para la cena despedida esa cena con toda seguridad costó mucho más de mil dólares y luego te dicen esta fue la ofrendita y dije yo perfecto buena la ofrendita gracias no yo no dije eso en todo caso la vida social esto hay que manejarlo con cierto con cierto tino la parte de la vida social hay que tener en cuenta que por un lado algo de amabilidad de cariño y de compartir es necesario no se puede ser huraño no se puede ser antipático pero por otro lado tenemos que educar a nuestra gente para que también en eso seamos sobrios porque a veces realmente la sensación que uno tiene es que el pretexto es el congreso o el esto pero lo que querían era tener su tremenda comida eso era lo que querían entonces seamos todos moderados en esto a mi me parece que los mensajes de sobriedad de austeridad que con tanta frecuencia nos da el papa francisco que en eso nos da mucho ejemplo yo creo que eso vale mucho tenemos que ser sobrios tenemos que ser austeros en esas cosas bueno vamos con el último punto el último punto es que todo artista busca la perfección y puede sufrir mucho por la perfección ¿cuál es el problema de la perfección? que cuando tú te concentras en la perfección cada vez te concentras en menos personas y no se nos olvide repito la gran dimensión de nuestro servicio es litúrgica y liturgia significa el pueblo nuestra gente y la gente no va a cantar de manera perfecta hay lugares donde la gente tiene una gran educación musical por razones de oficios que me ha puesto mi comunidad he tenido que viajar a Francia algunas veces es un deleite participar en una liturgia en Francia que bendita educación musical la que tiene ese pueblo es que uno nota la parroquia típica tiene una formación musical la manera como la gente canta su afinación con mucha facilidad dos, tres voces como de modo espontáneo muy bello o en otros lugares no es tan fácil hay otros lugares donde hay mucha menos formación pero lo que no se nos debe olvidar es que la perfección a la que hemos sido invitados es la perfección del amor eso no se nos debe olvidar la perfección que Dios espera en primer lugar de ti y de mi no es la perfección del arte sino la perfección del amor y a veces la perfección del amor supone negociar con la perfección del arte a mi me gusta mucho Mateo capítulo 10 porque es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos ¿no? a la misión los envía como misioneros en Mateo capítulo 10 y una cosa que me parece muy linda de Mateo capítulo 10 que es la distancia impresionante vamos a decirlo así con drama la distancia brutal que hay entre Jesús y sus apóstoles y sin embargo Jesús los envía ¿qué podría? o sea ¿qué comparación puede haber entre la predicación del verbo encarnado el Dios hecho hombre y la predicación de un pescador de Galilea y Jesús se somete a eso es decir la calidad aparentemente disminuye pero la caridad aumenta eso está bonito a veces la calidad debe sacrificarse para que la caridad crezca y eso no debemos olvidarlo como artistas lo más importante para nosotros lo más importante es que haya ese amor que crece ¿qué podemos hacer para que crezca el amor en la gente? tal vez no resulta tan bonito tan bien cantado tal vez no es esa canción en la que yo puedo lucirme para que la gente vea por favor examinen esta voz científicamente una de las mejores voces que existe es la de una señora este es un documental que yo vi esos temas me encantan esta es una señora por cierto una señora afrodescendiente afroamericana es una cantante norteamericana la pureza de la voz de esa señora es impresionante entonces lo mostraban con este aparato que se llama el osciloscopio el osciloscopio pues es un análisis en tiempo real de las frecuencias oiga esta señora era capaz de producir notas perfectas o sea completamente indiferenciables de lo que produciría un sintetizador o un instrumento por ejemplo haga usted la de la sexta octava o lo que sea perfecto pero es que en el osciloscopio salía la línea perfecta es impresionante una voz de esas son muy pocas personas las que tienen una voz tan supremamente perfecta como esta dama una voz absolutamente perfecta por supuesto es apenas un puñado de personas en el mundo que tienen una voz con tantísima con tan perfectísima calidad pero que tal que ella cantando para Dios dijera por favor que nadie más cante porque yo soy la única que da el la perfecto no si ella canta con otras personas ya el la no va a ser perfecto ya el do no va a ser perfecto pero va a haber un si que es perfecto el si a Cristo el si al Señor entonces a veces hay que tener en cuenta que la calidad hay que sacrificarla un poco por la caridad buscar que la gente ame buscar que la gente se enamore y termino con las palabras que antes dije recuerda que nuestro gran propósito es con la asamblea voy a llorar hoy estoy sensible creo que voy a llorar miren sus apuntes con la asamblea hacia Jesucristo con la asamblea hacia Jesucristo esa es la misión nuestra y ese es el efecto de la sanación o sea que en el fondo como se resume este tema en que todos necesitamos sanación pero que muchas veces las heridas las dificultades las contradicciones nos invitan a llegar a la santificación o sea que sanación que conduzca a la santificación con la asamblea ahora estamos mejor ahora ya no lloro con la asamblea hacia Jesucristo ese es nuestro lema y es muy bonito hacer eso porque fíjate que la labor del que tiene ese ministerio de música es como abrazar a los hermanos y decirles vamos vamos hacia el Señor esa es nuestra labor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio y siempre por los hijos de los hijos Amén